¿Pero cómo es eso que vio el fantasma de una mujer muerta? Y recibió una llamada telefónica. Pero desde que me encontré a Francesca Maldini en el velorio y en el entierro de Claudia, no me pudo sacar de la cabeza que ella tuvo algo que ver con su muerte. ¡Tío Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Como eso! ¡Mi salina favorita! ¿De dónde vienes? De... de consolar a... a Philip Reddler. ¡Ay, no! Joel, si vienes a insistir con lo de la firma... No, 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 no. Si ese papel ya quedó... Sí, yo sé cómo quedó ese papel. ¡Ya perricolás! Joel, ¿en serio tú crees que mi papá te va a sacar de acá? Es inútil, papá. Eres igual que mi nona. Mira, papá, me duele muchísimo lo que te voy a decir. Pero yo no puedo seguir viviendo al lado de una persona que pone los negocios por sobre la familia. Lo siento mucho. ¿Me estás botando de tu casa? Sí, papá. Voy a avisarle a Belén que viniste. Se va a poner contenta. ¿Belén? Una mocosa metiche que vive al frente. Nunca debimos venir a esta quinta. Bueno, tampoco puede quedarse en el mismo sitio. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Grecia va a quedar con nosotros el tiempo que sea necesario. Ya, my mother me explicó todo. Esa Fernandita que es tan exagerada y esta se parece a la horrorosa familia de su esposo. ¿Y Francesca no va a bajar? No, pobrecita. Termino con una terrible jaqueca por la discusión que tuvo con Fernanda. Voy a ver qué tiene, ¿ya? Sí, por favor, anda. Ay, mi Sergis. Qué lindo que sea, doctor. Los gritos de Fernanda, los gritos de Isabela, no me voy a poder soportar. ¡Pasa, Peter! No soy Peter. ¿Qué haces acá? Vine para ver cómo estabas, Isabela. No me necesito tu ayuda, gracias. Gracias. ¿Estás bien? Pero toda la familia está pasando por un gran estrés. Si no quieres que mi estrés aumente, retírate. Está bien, me voy. Pero es curioso, ¿no? Cómo cada persona pasa por esos momentos críticos de distinta manera. Por ejemplo, Peter. No me lo dijo directamente, pero parece que está viendo fantasmas. ¿Te ha comentado algo sobre eso? Yo lo miraba, ¿ya? Y decía, no, 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 no puede pasar esto, no puede pasar esto. Y pronto me acordaba del infeliz, del lucho, del tremendo grito que me dio. Uy, ¿cómo no le saqué la cabeza de un tacle? Ay, ya, bueno. Pero fue un momento tenso. Ah, ahora justificas a tu yerno. No, 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 pero es que tú estabas hablando de más. ¡Mamá! Él me cayó mal y delante de todo el mundo. Así que ahora solo espero que se reivindique. Y si no, me voy con el Filipe. Dime una cosa. Yo te miraba con esos ojitos del color del mar Caribe. Dime, ¿se besaron? ¿Qué? No. Pero teníamos ganas. Ay, pero has debido charlarlo. ¡Por las puras! ¡Eres bembona! ¡Por las puras eres bembona! Ay, pero, caramba, soy una mujer casada, tengo un esposo. ¿Qué con ese esposo de porquería que no vale nada? Sí, ya sé, ya, ya. Pero igual hay un respeto, ¿no? Tenemos una familia. Bueno, también... Yo solo espero que este se reivindique de una vez. La familia la puede tener también con el Filipe, ¿no? Y después te quica porque tu hija no quiere casarse con el Santicruz, ¿eh? Es muy diferente. ¿Y está soltera? Bueno, tú te divorcias de Lucho de una buena vez. Y entonces luego aprovechas la oportunidad. Buenas tardes. Llegó el asespecio. Ay, venita. ¿Y ese olor? ¿Qué olor? Yo no fui a... De tu ropa. Huele como a... Perfume de hombre. ¿Con quién has estado, reina? Eres muchísimo más guapo en persona. Belén. ¿Eres soltero? Belén. ¿Y quieres una pregunta, nada más? ¿Soltero? Sí, pero alguna vez estuve casado. Ay, qué tonta. No, el tonto fui yo. A mi tío no le gusta hablar de eso. Nena, ¿tú no tenías que ir al instituto? Sí, pero hoy día puedo faltar. Hoy puedes faltar. ¿Estás segura? Sí. Claro. Muy bien. ¡Juria! ¡Dice Belén que hoy va a faltar al instituto! Belén, ¿no tienes examen? Bueno, yo me voy ya. Chao, brisa. Que me vaya bien. Chao. Chao. Ya nos vemos. Ay, esta muchachita, ¿no? Bueno, me cayó muy simpática. Por favor, no le vayas a dar alas. No se la voy a dar, tranquila. En cinco minutos está el almuerzo. Bueno, me voy a poner la mesa. Tío. Dime. ¿Tú dónde estabas cuando ocurrió el accidente? Pensé que no quería saber nunca más de mí. Cállate y escucha. Me acabo de enterar de algo que no puedo desaprovechar. No. No, no, no puedo. Claudia, estamos hablando de una monstruosidad. De ninguna manera, no. No puedo. No, no. Claudia, por favor, no. El día del accidente. Yo estaba acá, en Lima. Volé al hospital cuando tu mamá me llamó y me contó lo que les había pasado a ti y a tu papá. Y a mi hijita. ¿Te acordaste de ella? Sí. Grace. No entendí. No entendí cuando mi mamá me explicó por qué no me dijeron nada. Y estoy bien. A pesar de todo, estoy bien. ¿Cómo era? Era una niña muy linda. Se reía mucho. Perdóname, perdóname por ponerme así. Es que tú no te merecías esto, Grace. No te lo merecías. No está muerta. No está muerta. ¿Peter ve fantasmas? No solamente los ve. Habla por teléfono con ellos. No sabía nada. Él te lo dijo. Me inventó que un amigo lo veía, pero que una fantasma te llame por teléfono. ¿Una fantasma? Sí, sí. Es una mujer. Y se me ocurrió una idea descabellada. ¿Qué idea? Claudia ya no realmente murió. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Fuiste a su entierro, como te lo sugerí? Sí, y ella estaba en el ataúd. Cualquiera puede meterse en un ataúd, Francesca. También fui al entierro. O sea que muerta, muerta está. Eso dijeron los noticieros, ¿no? No sé. Yo no estuve en el momento que le dispararon. ¿Y tú? No te imaginas cómo lamento tenerte metido en mi casa. Yo no maté a esa mujer. Disculpa que piense como detective, pero es que veo la serie de Cheryl Holmes en la BBC. Buenísima. Te dejo con tus pensamientos. Descansa. Claudia ya no me preocupa. El fantasma es de otra. Y así es preocupable. ¡Gracias! ¡Gracias!